Hola, soy Carla y me encuentro colaborando para Toca conmigo en la parte de actividades. Y bueno, estamos muy contentos porque justo estamos ya terminando de instalar todos los pianos. Empezamos el martes, desde lugares privados como Casa del Lago, Casa de Francia, hasta públicos como Coyacán, Roma, Condesa, Polanco, Chapultepec, El Centro, Uno en Satélite. Y bueno, pues felices por la reacción que ha tenido la gente de que nada más estás bajando el piano y ya lo quieren tocar. Son súper curiosos porque como no son pianos normales, están intervenidos por artistas, les llaman mucho la atención. Los niños se acercan, los quieren tocar desde el momento en que los ven. Y pues estamos contentos porque se está cumpliendo justamente el objetivo, que es que la gente se acerque a los pianos y les dé curiosidad y quieran saber. Y aunque no sepan tocarlos, no les dé miedo, sino al contrario, que se acerquen a la música. Y pues es justamente el objetivo por el que trajimos todos estos pianos. Y bueno, justamente ya vamos a iniciar las actividades por parte del INJUVE en Coyoacán, en el Sur, en Polanco. Luego, algunas rodadas con People for Bikes, también el Instituto Cardenal Miranda nos va a hacer conciertos, recitales. O sea, al final, alrededor de todos los pianos y de diferentes puntos a diferentes horas, va a haber actividades espontáneamente para que la gente vaya, se acerque a los pianos y de repente se sorprenda de conciertos o cosas que va a haber en todos los pianos y puedan convivir y puedan disfrutar de toda esta experiencia que es tocar conmigo.